Oye este ritmo que te toca los latins bocó Oye ese ritmo del sabroso swing del guaguacó Óigame compay, lo que canto yo Le voy a enseñar como se goza el guaguacó Oye este ritmo que te toca los latins bocó Oye este ritmo del sabroso swing del guaguacó No me gusta hablar ni tampoco bochinchar Pero criticar es una cosa muy social Oye este ritmo que te toca los latins bocó Oye este ritmo que te toca los latins bocó Con el estado hinchado pues lo cogieron con la de al lado Oye lo, oye bochiche no guaguacó Mi pobre viejo duerme en el suelo La vieja dice que apesta cuero tuve Oye lo, oye bochiche no guaguacó Alala, el, alala, el que no habla no cena Oye lo, oye bochiche no guaguacó Oye lo, oye bochiche no guaguacó Oye, loco, oye mochinche con guabanco Pues yo conozco una tal Elena Tiene la lengua de una ballena, mamá Oye, loco, oye mochinche con guabanco La gente habla del jefe mío Dice que es más duro que un judío, tú ves Oye, loco, oye mochinche con guabanco Mesele dice que Raúl Lo tienen sentado en el baúl Oye, loco, oye mochinche con guabanco Oye, loco, oye mochinche con guabanco A mí no me gusta hablar ni tampoco bochinchar Pero quiero que te interese en lo que dijo Mercedes Oye, loco, oye mochinche con guabanco Mira que Mercedes lengua de trapo Dice que se hizo, parece un sapo Tú ves Oye, loco, oye mochinche con guabanco Yo tenía un carro Yo tenía un carro y maldito sea Lo averiguado en el buceán Oye, loco, oye mochinche con guabanco Oye, loco, oye mochinche con guabanco